Increíble, increíble la calidad de imagen, esta silla de gamer, yo no sabía que... ¡Tat! Sí, era gamer, espectacular. A ver, aguántame un poquitito por aquí, ahí lo tenemos, ahí está. Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, yo bien, ¿vos cómo está? Porque, perdona, ¿eh? Esto me parece que ni en mejor de tus sueños uno piensa lo que pasó ayer. Nada, nada, increíble, la verdad que fue una noche soñada, no pude dormir bien ayer, ayer me quedé como hasta las 3, 4 de la mañana, me tuve que tomar una pastilla para dormir porque de tantos mensajes, tanto responder, tanto me salían por todos lados cosas, de hablar, contestar a mi familia, amigos, tenía amigos también acá en casa, así que bueno, nos quedamos un poco hasta tarde, hoy tenía día libre, así que nada, lo disfruté muchísimo, una noche extraordinaria en Montilivi con nuestra gente y bueno, haberle marcado también cuatro goles al Madrid, creo que nos hacen todos los días. Te voy a decir una cosa, una pena que fuera martes, amigo, porque si esto llega a ser un viernes, un sábado, tenéis que cerrar todas las salas donde pudiera para poder celebrar esto en condiciones. Has tenido la mala suerte que te cayera un martes por la noche, tío. La verdad que sí, la verdad que sí, pero no, tranquilo, tranquilo, lo celebramos acá en casa, así que bueno, por suerte lo pudimos disfrutar. Muy bien. Yo no sé si te han contado que había un compañero de Cataluña Radio que se llama Eduard Sula, que hizo una apuesta antes de empezar el partido. ¿Te ha contado alguien esto? No, no, no. Resulta que Eduard Sula, compañero de Cataluña Radio, antes de empezar el partido, ayer se hizo un tatuaje y dijo, si Tati le mete un hat-trick esta noche al Madrid, me voy a hacer otro tatuaje. Y empezaron a caer los goles y Eduard se iba haciendo pequeño en la retransmisión de Cataluña Radio y iba cagándose, cagándose, cagándose. Ojo, el segundo de Tati, no sé qué. Y cuando metes el tercero, el tipo no sabía ya dónde meterse, ¿sabes? Vamos a ver que se va a tatuar ahora, ¿no? Vamos a ver si cumple la palabra o no, ¿sabes? Claro, que cumpla, que cumpla. Lo mínimo es que tiene que cumplir la palabra, lo mínimo es que tiene que cumplir la palabra. De hecho, a ver un momento, ¿eh? Espérate, porque voy a hacer una cosa que… Ah, no, 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 no puedo ahora, no puedo. Espérate, Neil, por favor, pásame el teléfono de Tumpara. Tumpara, please, pásame el teléfono, que voy a mirar de llamarle para que quede constancia en directo. Yo cuando empezaban a caer tus goles, Tati, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿De quién te acuerdas? La verdad que, bueno, el primero es algo soñado, ya cuando marqué, cuando veí la pelota en la red, tenía una grana, no sé, se me pasaban tantas cosas por la cabeza, mi familia, mi mamá que está en Mendoza, mis amigos, mis hermanos, y bueno, uno ahí dentro de la cancha, viste, uno, la euforia de los festejos, del querer marcar, creo que, bueno, es una alegría enorme, más que nada, por marcar al Madrid. Y bueno, mientras van pasando los goles, el segundo, el tercero y el cuarto, ya no podía creer, digo, esta es mi noche. La verdad que, bueno, también vi ahí una estadística que patié cinco veces y marqué cuatro goles, entonces eso también fue algo muy loco, que incluso también en la Liga, si bien mucho no ha tenido, tampoco en todos los partidos que he jugado, tantos remates al arco, si bien lo difícil que es patear o estar en lucha contra equipos de mucha jerarquía, no se patea mucho, una vez tener dos o tres chances solamente máximo de gol, y una vez se tiene que hacerlo, otra vez no se puede, y bueno, haberle marcado cuatro es increíble. De hecho, tuviste una muy clara en el Camp Nou, que se te fue, que se te fue ahí desviado a Ter Stegen, y la gente está muy enferma y muy loca en las redes, hoy he visto uno, mirar si la Liga está preparada, que Tati falla a propósito el gol contra el Barça y le mete cuatro a Madrid. Digo, por favor, por favor, por favor. ¿Ustedes creen que este tipo, si puede vacunar al Barça en el Camp Nou, no lo va a hacer y te va a querer meter cuatro a ti? La gente de verdad que solo están para decir tonterías a veces. Sí, 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 algunas veces ya te reí, ya con estas cosas, algunas veces que ponen… Pero nada, son situaciones que pasan, una vez, uno como nueve, como delantero, quiere siempre hacer goles, quiere marcar, quiere ayudar al equipo para poder estar bien, y bueno, me tocó justo marcarle al Madrid, y nada, así se fue, y bueno, nada, muy contento. ¿Tienes la sensación, Tati, que tu vida puede cambiar después de lo que pasó anoche? No, 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 la verdad que, que nada, tengo los pies sobre la tierra, tengo un vínculo y un ambiente que me rodea, que estoy muy bien, que eso es fundamental, creo, también para el jugador de fútbol, para el entorno, que estés bien equilibrado en donde estás, y bueno, yo sigo siendo el mismo, haberle marcado cuatro, cinco, seis o diez goles a cualquier equipo grande, voy a seguir siendo el mismo, y nada, eso también habla también del vínculo, como te digo, de la familia, de los amigos, de los valores que uno te va generando, también la familia y los amigos, así que nada, estoy muy bien, pero bueno, paso por paso, ahora tenemos un partido importante también el lunes, y tenemos que trabajarlo para estar bien. De hecho, Tati, claro, cuando tú vienes del New York City, llegas por aquí, por Girona, y empiezas a pensar, bueno, vamos a ver la Liga Española, a ver qué pasa, imagino que uno sueña, que vaya jugando, que vaya teniendo grandes actuaciones, pero llegar a pensar que en tu casa, Montilivi, con tu gente, lluvia, épica, hostia, es que era ni en el mejor de los sueños esto podía pasar. El chat anda loco, anda loco el chat, aquí somos una comunidad un poquito culé, pero somos bastante del Girona, por ello de que la proximidad y estas cosas son bastante al Girona. Ha habido dos o tres que han preguntado por tu celebración, ¿qué significado tiene tus celebraciones? Si se puede contar. Mirá, mi celebración no tiene nada en particular, no tiene nada, ningún significado ni nada, lo empecé a hacer en Uruguay con unos amigos, que empecé a, un grupito de amigos que teníamos ahí, la mayoría a lo mejor era defensor, era medio centro, era arquero, y algunas veces ellos no suelen marcar muchos goles, entonces decíamos que si marcábamos goles lo íbamos a celebrar así, y bueno, nada, empecé a hacer goles yo, empezaba a marcar, en el New York City también cuando empecé a marcar, empecé a hacer goles y a celebrar así, entonces bueno, lo agarré como rutina y como un día a día que siempre lo empecé a hacer así, y nada, quedó, la verdad que los chicos también en el New York City también empezaron a celebrar así, conmigo cuando me veían por la calle o cosas así, bueno, ya me quedó, y bueno, quedó mi fetejo. De todos los mensajes que has recibido en estas últimas horas, Tati, ¿hay alguno que digas, hostia, este me ha hecho especialmente ilusión, este no me lo esperaba, han aparecido números de teléfono en tu móvil que ni tenías, y que de golpe hoy, hey Tati, qué bueno eres, todo esto seguro que ha pasado. Sí, eso siempre pasa, eso siempre pasa cuando una vez las papas queman, no hay nadie, y una vez cuando las papas queman, me encanta. Pero bueno, es lo que te digo, uno también sabe y tiene que estar muy atento con esas personas también, que a lo mejor te gustan o no, pero bueno, uno también pasa ese tipo de cosas, es parte de esto, y la verdad que no me he fijado mucho tampoco en los mensajes, tengo muchísimos mensajes ahí, pero bueno, es como te digo. Bueno, ahora tómatelo con calma también, si hoy tienes el día libre, coges un poco el teléfono, contestas 4-5, otros 4-5. Sí, sí, las prioridades obviamente son mis amigos, la gente que siempre está, mi familia, y he visto poco, la verdad, he visto poco, pero bueno, ya en estos días seguramente, entre hoy y mañana voy a empezar a contestar a toda la gente que me ha estado mensajeando, que siempre está, porque bueno, siempre tengo gente que siempre me ha apoyado, desde siempre, desde hace mucho tiempo, y eso es fundamental. Así que bueno, estamos tranquilos, estamos disfrutando, y bueno, después seguramente te voy a contestar esa pregunta, a ver qué ha sido el mensaje más loco. Bien, 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 va a quedar pendiente, va a quedar pendiente esto, porque me gustaría, si tú quieres, evidentemente, decir, oye, pues mira, he recibido un mensaje de un tal Lionel Messi, que me ha felicitado por los cuatro goles de Madrid. Entonces digo, bueno, pues, no estaría mal, ¿no? Sería un sueño, ¿no? Este te gustaría bastante, ¿no? Que Lionel dijera, ¿por qué tú crees que ayer Leo vio tu partido o vio tus goles? Yo no tengo ninguna duda que esto pasó, ¿eh? Ah, no sé, no sé. La verdad, estamos hablando del mejor del mundo, que vea eso sería una locura, pero... Nada, no sé cuál será el mensaje más loco, seguramente. Como te digo, estoy disfrutando ahora el momento de este. ¿Lo has conocido, por eso, personalmente? ¿Has podido tratar con Leo alguna vez? No, no, nunca, 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 no. Es un sueño que tengo de conocerlo a él, de coincidir en algún momento. Para mí es el dios del fútbol, es argentino, lo tenemos nosotros, lo disfrutamos. Me hizo llorar tantas veces en el Mundial, en la época del Barça también. La verdad que soy un apasionado y soy un fan de él, increíble. A lo mejor está de vuelta en Barcelona este verano, a lo mejor lo tienes un poco más cerquita y podemos provocar ahí un encuentro, un encuentro. Ojalá, ojalá. De momento un encuentro fuera, yo en el campo no, porque si no Girona se va a tirar encima. Pero bueno, yo te ficho mañana, Joan. Ahora mismo, Tati, yo así puedo, soy el Barcelona, estoy presentando una oferta de aquí un mes de decir, escolta Girona, bien, lo habéis fogueado un año, me lo traigo aquí, está Robert Lewandowski un poco bien, pero que necesita descanso, pues oye, vaya entrando aquí Tati un poquito, no estaría mal. Pero no te voy a poner en este compromiso, no te voy a poner en este compromiso. ¿Tú de pequeñito eras más culé o más blanco por eso? No, no, más culé la verdad, por Messi, como te digo. Hoy lo hablaba también con los amigos y obviamente me tiraba mucho más por Messi. Yo empecé a seguir la liga desde chiquito, cuando ya estaba Ronaldinho y estaba Messi. Bueno, Messi ya cuando empezó a crecer ya veía al Barcelona por él y nada, lo disfrutaba muchísimo y obviamente es un ídolo para todos. 24 años, la gente dice, Tati, ¿qué edad tienes? Es del 98, del 3 de octubre del 98, apuntemos, ese día le llamaremos y le felicitaremos. Estoy un poco mal, ¿no? Mal, 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 por favor, por favor. Un poquito mal. Nada, nada, estás ahí con este pelo así que os ponéis los que tenéis pelo y que sois folletes y así un poquito bien con estas cosas, bien, 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 bien. Escucha, ¿quién es en el vestuario del Girona la persona que más te ha ayudado en esta adaptación, Tati? Mirá, creo que, a ver, es tú también, es tu Ani, siendo también un referente del club, siendo una persona también de, como un capitán, que hoy, bueno, competimos puestos. La verdad que me ha ayudado muchísimo porque, bueno, él sabe más que nadie la posición que los dos manejamos. Entonces él me pudo ayudar en muchas cosas que, que a lo mejor no, no sé, Pablo, por ejemplo, en esa posición que a lo mejor Pablo como persona y me vivía ayudando y me vivía escribiendo en la, cuando las cosas estaban mal, me escribía, tengo muy buena relación con todos los latinos, pero bueno, esto también en lo que es futbolísticamente me ha ayudado muchísimo. Después, obviamente, como te digo, tengo muy buena relación con Pablo, con Santi, con la mayoría de los latinos, con Borja, con Bernardo, los más grandes, Juanpe, que son gente que te quieren ayudar siempre. Después, bueno, tengo amigos también, vínculos cercanos, Javi, la verdad que no, somos un grupo increíble. Sí, sí tengo que hablar con cada uno, Reinier también, tengo que hablar muchísimo con todos porque, bueno, todos tienen algo para aportar, todos tienen algo para ayudar, que, bueno, son cosas que uno te queda siempre y, nada, el Girona es una familia y eso lo disfrutamos porque, bueno, así se ve y así se ve. Después también dentro reflejaba en la cancha que nadie quiere ser mejor que nadie, sino que todos están por un camino, por un sueño y un objetivo que era primero la permanencia y ahora mirar mucho más arriba. Así que, bueno, nada, disfruto de eso. Es que tenéis un míster, amigo. Tenéis uno de los místers. Ahora mismo, yo no creo que sea revelación, sino que ya es la consolidación de Mitchell en el banquillo y cómo se hace jugar y qué idea tan clara de fútbol tiene. Sí, no, no, increíble. Mitchell, la verdad, tiene una idea que te la quiere poner y te la pone esa idea y te la enchufa y es así, es algo increíble lo que sabe de fútbol también, cómo practica también en los entrenamientos para el rival, dónde sabe dónde él, con los analistas, con el cuerpo técnico, cómo sabe dónde hay que hacerle daño al rival y eso sabe muchísimo. Y, bueno, obviamente sabemos lo que representa Mitchell para el Girona, así que, bueno, muy contento también porque me está ayudando en esta adaptación que, obviamente, yo vine acá a Europa a aprender, a adaptarme a esta liga, a seguir creciendo, que de eso se trata también la vida. ¿Qué tatu tienes en la pierna? Me están diciendo aquí Gironin, dice, tiene un tatu como muy curioso en la pierna. Sí, tengo, bueno, tengo varios, pero tengo uno del Diego, de Maradona. Soy fan del Diego también y, bueno, lo tengo acá. Dice, el más humano de todos los dioses, con el dios, con el día épico de Maradona. Pues no está nada más, no está nada mal que, en principio, hostia, tengas ese recuerdo y lo tengas tan presente, tan presente. Ojalá, de aquí a un tiempo, también uno de Leo Messi. Ojalá también, de aquí a un tiempo, uno de Leo Messi. Sí, bueno, es algo que también lo estaba pensando también, de hacerme algo de Leo seguramente, porque, nada, lo que representa también Leo hoy en día está muy, muy parecido con Maradona. No voy a llegar tampoco a esa discusión, que hay mucha gente que discute quién es el mejor y quién no. Y la verdad que no es una discusión, hay que disfrutarlo. Totalmente. También al Diego en su momento, que no tuve la suerte de disfrutarlo. Pero, bueno, también tengo la generación también de mis hermanos y que lo amaban como jugador. Y hoy en día a mí me toca disfrutar a Messi, me toca verlo, me toca que haya salido campeón del mundo, de Copa América, de finalísima, de todo, y lo que es Messi para el fútbol y para la gente y como persona. Entonces, hoy en día también yo lo veo que es mi generación y, nada, obviamente para mí es un máximo ídolo de todo. Tú imagínate si se diera, ¿sabes? Que pudieras tener un último baile con Leo. Sería un sueño, sería una locura, la verdad. Me puedo morir tranquilo. Que te convoque la selección argentina. No, no, el chat dice en el Barça. No, yo digo con Argentina, Jaimito. Yo no estoy diciendo que vaya a venir al Barça este hombre este año. Yo hablo con Argentina, ¿no? Que la selección absoluta argentina, porque estoy seguro que Leo mínimo va a querer llegar a esa Copa América y el próximo Mundial veremos, ¿sabes? Pues poder coincidir ahí en ese vestuario sería increíble. Sí, sí, sería un sueño, paso por paso. La verdad es lo difícil también que es hoy en día estar en la selección argentina, siendo campeón en el mundo, teniendo el mejor del mundo, teniendo en mi posición un jugador increíble que la están rompiendo por todos lados. La verdad que también nada, sé lo difícil que es, pero bueno, también el sueño no me lo quita nadie, ir paso por paso. Yo el día de mañana, si me llega a tocar estar, quiero obviamente yo estar en mi mejor momento y que nadie me regale nada, que estar en un momento bueno mío y poder disfrutarlo también. Tati, no tenía el placer de conocerte, me pareces un tipo increíble, la cabeza en su sitio, esta tranquilidad, esta silla de gamer, ¿te gusta todo el tema de juegos, de Twitch? ¿Estás con esto o no? No, la verdad no, sinceramente no. Juego al Call of Duty, la verdad, algunas veces para pasar el tiempo, tengo mi compu y nada, es un pasatiempo nomás, por lo menos una hora, le meto a lo mejor al día para olvidarme de todas las cosas y divertirme un rato. Pero bueno, la verdad que es un pasatiempo, más que nada. Bien, perdona si entro en un de estos, tú me dices, Gerard, vete afuera y no de esto, pero ¿tienes familia, tienes pareja, tienes relación estable? Ahora estoy saliendo con... Muy bien. Todavía no es nada... No, 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 más, no, no, no. ¿Es catalana, es catalana, Tati? No, no. Ah, vale, vale, digo, hostia, encima ya es mitch catalana, Joan, ya los de Girona te hacen un monumento, ¿sabes? Yo dije, esto ya, esto ya va de locos. Bien, 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 bien. No, no, estamos bien. Esto es importante, esto es muy importante, Tati, porque al final es lo que decimos, ¿no? El jugador tiene que tener esa estabilidad y se te ve con una tranquilidad emocional con una manera de hablar, con un discurso bien preparado, hostia, me parece muy, muy que yo creo que ahora estoy aquí pendiente y veo Alberto García, que es un exportero del Rayo que va a entrar ahora en la tertulia para hablar del Rayo Barça de esta noche, y va diciendo con la cabeza sí, sí, porque Alberto es un tipo ya con experiencia que cuando tú emocionalmente estás en un tono, pues futbolísticamente las cosas salen muy diferentes Sí, sí, eso es verdad eso es verdad, algunas veces cuando las cosas van bien la vida va bien, obviamente pero bueno, también hay que contagiar también algunas veces cuando las cosas van mal, te atras de generar esa energía positiva también a las personas, porque también contagian también a la gente con energía mala, entonces bueno, yo también soy muy inteligente en eso, cuando las personas también me consumen mucha energía, trato de apartarme un poco y sé lo que es también mi vínculo cercano es muy chico, entonces bueno también, algunas veces eso es fundamental y nada, como te digo siempre, para mí la base de todo esto del futbolista para mí es el entorno Total, totalmente No sé si conoces la Kings League no sé si estás un poco al día ¿Has visto algo de la Kings? Sí, 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 he visto que sepas que ahí había un árbitro que se llamaba Tito Tito, que hacíamos el grito este pues que sepas que desde anoche ese grito ya es historia y ahora es Tati es tu grito, ¿de acuerdo? Desde ya desde ya todos chillamos el Tati y ya es por ahí ya es por ahí ya es por ahí que hacemos ya es por ahí que hacemos Muy bien, muy bien Así que que sepas, amigo que con eso ha quedado que tengas muchísima suerte que sobre todo disfrutes de este momento que estás viviendo y que seguramente vas a poder vivir a lo largo de estos próximos días y que tengas muchísima suerte con el Girona que ojalá Bayema, que Girona situado ¿por qué no en esta zona media-alta? Que siempre serán bien y querrá decir que estáis haciendo un final de temporada increíble así que muchísima suerte que os queremos ver por arriba Bueno, Girona muchas gracias dale lo mejor ahí saludos a toda la gente que está ahí escribiendo y bueno que estén muy bien Un abrazo fuerte cuídate Un abrazo grande Chao, chao Grande enorme Bravo Tati Grande Tati Chao, chao Chao